La verdad es que tenemos un equipo totalmente nuevo, somos una o dos chicas de cada club, de cada asociación, porque todas jugamos en una asociación diferente y armamos todo en poco tiempo, logramos lo que queríamos. Muy importante, muy importante el primer partido. La verdad que es un significado importante volver a tener el básqueto federado, ¿no? La verdad que sí, es lo que todas las jugadoras queremos, porque ya jugar con los mismos equipos por ahí es muy rutinario y está bueno probar a otro nivel. Un final muy reñido, ¿no? La verdad que sí, las chicas juegan bien, mis compañeras también juegan muy bien, así que se dio un buen partido y por suerte fue para nosotros. La región tiene un nivel muy parecido y todos los partidos van a ser así, muy emocionantes. ¿Dónde estuvo la base de que ustedes pudieron ganar hoy día? Defender, defender bien y cuidar la pelota, muy importante cuidar la pelota. Estuvimos ahí, la verdad que hay una sola jugadora que hace diferencia del otro equipo, no hemos podido, nos faltó altura, pero creo que en la parte física estuvimos superior, pero la verdad que no hemos podido en los últimos tiempos, siempre nos acercábamos, nunca pudimos pasar al frente, pero bueno, yo creo que buen partido estuvimos. Hablabas de que adolecen de altura, pero creo que hubo efectividad de media distancia, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que lanzamiento de media distancia tenemos y bueno, somos todas bajitas, así que bueno, lo importante es trabajar el lanzamiento de media distancia entre otro equipo con altura. ¿Esto tuvo que ver el tema de la pelota? Por ahí trabajaban ustedes en el entrenamiento con la número 5 y ahora jugar con la número 6. Sí, tal cual, así como vos decís, estuvimos entrenando, nosotros acá en San Pedro, en la asociación de básquet, todo el campeonato jugamos con la pelota número 7 y bueno, entrenamos toda esta temporada con la número 7 y recién hoy venir a jugar con la número 6, por ahí se complicó el tema por ahí de regular la fuerza de lanzamiento y demás, así que la verdad que bueno, también fue algo en contra. ¿Tiene algún significado especial jugar este torneo federativo? Sí, la verdad que nosotros desde San Pedro estamos muy contentas, ya que es la primera vez que se hace para las mujeres este tipo de torneo y bueno, nosotros más que nada, orgullosas porque tenemos una asociación de básquet que está federada, lo cual nos permite que podamos participar de cualquier tipo de torneo que se realice, así que bueno, la verdad que muy contenta.